Las bandas que hemos hecho y una no me va, ¿vale? Que voy a enseñar. Oigan, te voy a dar a tope. ¿Vaca lechera? ¿Vale? Y dice así. Tengo una vaca. Lechera. Es una vaca. Cuantiera. Uh, toron, toron. Uh, toron, toron. Uh, toron, toron. Uh, toron, toron. Me da leche. Me da leche. Me da leche. Ay, qué vaca. Me da leche. 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 ¡Se caga mientras camina! ¡Ay, qué vaca para cocina!